Vamos a hacer este salmón marinado, súper fácil, jugosito y queda delicioso. Para empezar cortamos el salmón, déjale la piel para que tengas un mejor resultado. Luego ponemos sal, pimienta, jengibre molido, también un poquito de eneldo, puede ser fresco o seco. La mitad de una naranja, salsa de soya o soja. Después le damos la vuelta al salmón para que se impregne muy bien con esta salsa y dejamos reposar por lo menos una hora en la nevera. Pasado ese tiempo ya lo podemos llevar al airfryer por 10 minutos y listo, ya te puedes sentar a disfrutar de esta deliciada. Las hamburguesas de pavo y calabacín que están súper ricas, así que yo que tú guardaba la receta de una vez. Empieza mezclando carne picada de pavo con sal y pimienta, paprika, cebolla en polvo, un calabacín rallado, también un poco de cilantro picado, queso mozzarella o el queso de tu preferencia. Mezcla todo esto hasta integrar muy bien y ahora dale la forma a tus hamburguesas. Cocínalas en una sartén a fuego medio y engrasada con aceite de oliva. Cocínalas por ambos lados y listo, ya tienes tus hamburguesas listas y perfectas para disfrutar como tú quieras. Carne guisada, un plato con sabor a ahogar, súper fácil de hacer y está delicioso. Lo primero que vamos a hacer es dorar la carne previamente condimentada en una olla que esté caliente con aceite de oliva. Luego agregamos las verduras, también ponemos un poco de agua, punto de sal y pimienta, unas hojitas de laurel. Revolvemos todo esto, tapamos y dejamos cocinar unos 30 minutos a fuego medio en olla de presión. Pasado ese tiempo y cuando la carne ya esté lista, sacamos el pimiento verde, pimiento rojo, la cebolla y los ajos que hemos agregado. También ponemos más o menos la mitad del caldo de la cocción de la carne. Sacamos el resto del caldo que nos queda en la olla y lo guardamos y lo podemos usar para otra receta. Por otro lado, tritura el caldo que tiene la cebolla y los pimientos y agrega esto a la olla con la carne. En una tacita mezcla maicena y agua, revuelve todo esto y agrégalo también a la olla donde está la carne. Revuelve esto y deja que hierva un par de minutos y listo, ya puedes disfrutar de esta delicia.